Hola, soy Ana María Delgado, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Corona. Muchas gracias por dedicarle unos minutos a esta videocolumna. Detrás de una gran compañía siempre hay grandes líderes. Esa es una frase que se oye y dice con frecuencia y que podría parecer de cajón, pero realmente tiene mucho peso y hoy quiero comentar con ustedes por qué lo considero así. El liderazgo juega un papel crítico en todas las empresas, pero aún más en aquellas que trabajan con un propósito superior. No es suficiente cualquier tipo de liderazgo, se requiere que sea consciente y que busque trascender. Para aquellas empresas que tienen una misión que va más allá de la rentabilidad, es fundamental contar con líderes que estén enfocados no solo en los resultados financieros, sino también en tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Estas personas tienen la inmensa responsabilidad de compartir esta visión y de inspirar a sus equipos para alinearlos con las estrategias, proyectos e iniciativas de la compañía. Para lograrlo, lideran con el ejemplo, priorizan el propósito por encima de las ganancias de corto plazo y promueven la confianza y la lealtad. En Corona, a esto le llamamos liderazgo consciente, que es aquel que parte del compromiso y la comprensión de la responsabilidad que implica ejercer este tipo de influencia sobre los demás. Tiene varios atributos. Construye visión con sentido, es coherente e íntegro, está orientado a atender las necesidades de los clientes, obtiene resultados con agilidad, promueve la innovación y cuida a la gente. El liderazgo consciente motiva a los colaboradores a conectarse con su trabajo diario, con el fin superior de la empresa y a evidenciar cómo contribuyen a esta misión. De esta manera, la gente está enganchada y satisfecha, lo que resulta en mayor productividad y mejores tasas de retención del talento. Este tipo de liderazgo no debe vivirse exclusivamente al interior de las empresas. Debe trascender y alcanzar a otros grupos de interés, como son los clientes, los proveedores y, por supuesto, las comunidades que se impactan con la actividad empresarial, para llevar el sentido de propósito a otras instancias y promover cambios positivos a todo nivel. Nuestro país necesita cada vez más de este tipo de liderazgo, que genere confianza y que una en torno a un propósito superior, que persiga el interés común, que sea capaz de responder a los retos que tenemos como sociedad y que construya puentes para alcanzar el futuro que soñamos. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic patrocinado por Banco Colombia.